Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Agony Recordáis que en el capítulo anterior ya logramos vencer, bueno vencer, escapar de aquel demonio Y pues hemos podido avanzar más con un poco entre comillas la ayuda de la diosa roja Que no sé a qué está jugando la verdad Y pues ahora nos ha permitido que podamos poseer a cualquier demonio que pueda encontrarme Al menos los que he probado puedo poseerlos todos Y a los mártires evidentemente también Ahora estoy en una zona en la que digamos la zona exterior, la que da la calle a la zona de fuera Son zonas heladas y después la zona interior porque hay túneles bajo tierra Ahí también hielo pero digamos que siendo un mártir no me congelo, puedo estar Y pues bueno, ahí estoy en la zona de abajo de los túneles subterráneos intentando abrir una puerta Recordáis que había una puerta en la que me hace falta encontrar un símbolo para escribirlo Y pues no di con él, así que ahora encontraremos en ese punto Ahora mismo pues estoy aquí, bueno ya veis que está la puerta La que me gustaría poder abrir y de momento no puedo Y pues nada, probé me parece que fueron dos o tres símbolos Evidentemente ninguno funcionó Así que ahora tengo que seguir en la búsqueda Con esos monstruitos que hay dos, dando vueltas Pesados de los cojones A ver Si no me fastidia nadie Anda, mírale Que simpático Anda, aquí hay más símbolos, interesante A ver Es que solamente me quedaba esa zona por buscar Si, ah, pensaba que me seguía persiguiendo A ver tú Fuera caneta, ¿qué pasa? A ver, que aquí hay muchos símbolos Bueno y aquí no hay nada, hielo Vale, entonces Este Nos señala Este Es que luego Este Nos señala Este Y ese Nos señala ese Es como, por favor, os ponéis de acuerdo No fastidies A ver Y cuál es el de verdad Bueno, son tres símbolos Pues por eliminación Pues empezamos por este A ver cómo son los demás Una cruz invertida Una cruz invertida Y este Pues no sé, parece un últero ¡Ey! Quieto ¿Esto qué es? Ah no, es un siguiente Un pequeño bug Vale, pues nada Volvemos a la Movida de siempre Yo ya estoy preparado Para dejar de respirar Tanto en el juego Como de verdad Encima Aquí con el hielo Es que vamos Voy derrapando Vale, hasta ya puedo volver a respirar Vale, bien Primer símbolo A ver No Uy, qué haces Vale, pues este primero no era Pues nada Por el segundo Mira cómo derrapa con el hielo Mierda De dónde has salido tú Hijo de puta Vamos, te hago una patada O algo Ala, toma por el culo Eh, la palme Ha sido elegido A ver Espérate Dónde estoy Y a dónde tengo que ir Coño Vale, tengo que ir Allá abajo Pues He hecho a correr un poco Ya está Vale, ya está Ya está Ya está Vale Bueno, pues tú Eres un bastardo Y un mentiroso Hola Uy, qué haces ¿Y ese geto? Muy bien Vale Vale Vale, pues segundo intento Vale, como ser último Aquí ya no sé qué pensar Vale, he dejado de respirar Aquí voy derrapando Oh, me he atascado Vale, ya está Ya puedo volver a respirar Y probamos suerte Vale La cruz No Pues nada Solo me queda ese A lo sé que haya algún otro símbolo Que no haya podido ver aún Que se me haya escapado A ver ¿Dónde están? No, agáchate Gilipollas Vale, está por ahí Vale Perfecto Uy, está viendo un sapillo Qué bien Vale Pues nada Pillamos este Y es que no recuerdo Que haya ninguno más Porque por aquí no hay nada No No Ahí ¿Qué pone ahí? Ah, no lo veo bien No lo veo bien No sé Déjame pasar Porque por aquí tampoco Había, ¿no? Uh Suena a demonio Mirale ¿Dónde estaba? Mirale Que saltos Pega A ver Anda Ahí Un mártir Qué bien A ver En cuanto se aparte un poco Tiro para allí Bueno, a ver A ver si me la voy a liar Hay que salgar pesado Dios, encima aquí no tengo antorchas para lanzar Lástima Mierda No me lo puedo creer En serio Vamos, haz algo Pero una patada Lo que sea Pero dale Hostias Vaya por Dios El otro Si es que Vale, por Dios Que sea este Que ya no me queda más Uy, qué forma más rata tiene este A ver Si lo soy capaz de hacer bien No Vale Pues entonces Me pido de aquí Y ya buscaré otro sitio Porque es que encima A ver ¿Para dónde me mandas? A ver, a ver, a ver Me manda Eh, eh, eh Tranquilo, eh Majo O sea Que ni siquiera me manda por aquí Pues no sé ¿Por qué me manda? Hostias Uff Uy No sabía que estaba ese ahí ¿Dónde me estás mandando, hijo mío? Vale Vale, me hace falta una antorcha Espera, no Ahí no hay Antorcha donde había Había por aquí Ah, aquí están ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¡Coño! ¿Cuánto tiempo llegabas ahí, tú? Ven para acá La has liado Ah, eres mío No puedo poseerle Ahora, ahora Joder, lo que me ha costado No sé por qué No conseguía Enfocarle bien Vale, eh A ver que me ponga situación ¿Por dónde tengo que ir? Ah, por aquí A ver, ¿qué me estoy liando? ¿Por dónde lo que ir? Por aquí ¿Por qué me parece que el anterior capítulo Me llegué a meter? Pero es que mi personaje se congelaba Oigo, ¿qué ha pasado? No, no, no No te vayas Quédate conmigo Qué bueno que soy atascado Además La habré liado Pegando saldos hacia el loco Esto puede saltar mucho No, no demasiado Pues me tiro por aquí A ver qué encuentro Uh, espérate Que ahora me enfrento a estos Y me los cargo Ven aquí Buah Así puedo ir libremente Ah, te he pillado Ven aquí No puedo repellerlo Vaya puta mierda ¿No? ¿Dónde coño está? Fijaos Ahora que quiero encontrar a alguien Y no puedo ¿Será posible? ¿Qué mala suerte? ¡Ay! A tomar por culo Vale Y ahora voy a intentar No, no, no Por aquí no A ver Espera que me he liado A lo mejor puedo romper la puerta De una hostia Oh Fuck No, no No te vayas No te vayas Quédate conmigo Se va a sentar en su silla Lo lleva claro ¿Volvemos otra vez? A ver A ver A ver A ver si me recuerdo Donde era No, por aquí Eso es hielo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Han vuelto a salir los bichos? O sea Cada vez que mato uno Sali otro Pues vaya una suerte ¿No? ¡Ajá! Pues va a ser que no Va a ser que no puedo hacer nada con esto Pues nada Entonces Le vuelvo a poseer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No corras No corras No corras Vale Entonces Lo que voy a hacer Es volver a salir al exterior Y buscar algún camino O algo A ver A ver Si me acuerdo Por donde Aquiles No Por aquí Va a ser que no No Tampoco A ver ¿Cuál es el camino? Vaya lío Que me estoy haciendo Vale Ya se Ya me encontró Joder A ti no tengo que usar Que te posean ¿Eh? Vamos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hostia Lo que me está acostando Es que no se está quieto Cago en la leche Ahora Ahora Sí, 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 sí Ya está Ahora joder ¿Te has cortado dar vueltas? Y ahora me he perdido otra vez A ver ¿Dónde estoy? Vale No, estaba bien Estaba bien A ver ¿Por dónde era? Por aquí Quita Ostias Vale A lo mejor Lo que hago es Buscar otro demonio Al que poseer A ver Se agreden por el culo Bueno Aquí tiene que haber demonios Fijo Ahí está Ahí hay uno ¿Qué hace? A lo mejor es un poco Más fácil de manejar A ver A todo esto ¿Dónde Coño Me tengo que meter yo? Es que no sé Ni siquiera Hacer dónde tengo que ir Eso es un Es un lío esto Voy a empezar a matar Peña aquí Pero a base de bien Este igual no lo puedo matar Cuanto odio rencor Nah, está visto que no Igual a ti Vale, esto es inmune Curioso No le puedo No, no quería matarlo Matarlo no Quería quitarle la capucha A una vez que no quiero matar a alguien ¿Lo puedo romper? No Anda Aquí sí te voy a matar Muy bien Anda Por aquí camino A ver si iba a ser por aquí Todo el rato Y llevo dos o tres cabezas Haciendo gilipollas Ups Mierda No, ven aquí Ven aquí Ven aquí No he dormido contigo ¿Dónde estoy? Vale Uy, uno de guardado Qué bueno A ver Tú que me señalas Me tienes hasta los huevos ya ¿Puedo guardar siendo demonio? No Oigo ¿Qué cojones es eso? ¿Y es otro? ¡Oh, madre de Dios! Estoy seguro de que esto va a poder matarme en algún momento Bueno, se recompone O sea que por mucho que le dé Uy, no se ha pasado Bueno, me largo Voy a por uno de los mártires que había por ahí Uy Tú Vale Y muy importante grabar Que tengo unas ganas tremendas Vale Pues nada A ver Tú que me estás señalando Fuego helado Se llama ese sitio Pero me estás señalando Hacia ¿Y tú? Hacia el fondo O sea que está en el fondo Entonces esto no es nada ¿No? A ver A ver si cuela No sea la primera vez que me mienten Ni sea la última Pues esta vez A lo mejor No me están mintiendo tanto Vale Pues nada Vamos a dejar el capítulo por aquí Para que no se haga demasiado largo Teniendo en cuenta además que tengo que Ir buscando cosillas Igual se me hace un poquito largo Así que nada En el siguiente capítulo Buscaré el símbolo Y trataré de pasar Me imagino el símbolo Estará bajo el agua Según parece Así que nada Lo buscaré como sea Y seguiremos avanzando Así que nada Espero que hayáis disfrutado de este capítulo Nos vemos en el siguiente Un fuerte abrazo amigo Hasta pronto Subtitulado por Jnkoil